Buen día para todos. Seguimos con Cachareno con HTML5. Vamos a revisar un par de esas herramientas que puede que tengan muy buen futuro, pero que en este momento no están tan soportadas. Es cuestión de mirar qué es lo que van a hacer los señores desarrolladores, hackers y demás. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Básicamente es comandos y menos. Sabemos que tenemos un objeto llamado button, ¿verdad? ¿Qué sirve para Cachare botones? Entonces, pues vamos a revisar. Entonces, lo primero es, los menús realmente no tienen que ver con los NAF, la etiqueta NAF. ¿Listo? Es importante, digamos, entender que el NAF forma parte de la navegación y que en la navegación de web apps, normalmente, en un navegador, no cambiamos de URL. Es decir, entramos y tenemos unos menús disponibles, pero no se están cargando, no están cambiando normalmente de URL. ¿Listo? Entonces, no está orientado para páginas web, sino web apps. Hay menús con opciones y estas opciones podrían ser comandos o elementos de menú. ¿Listo? De manera que cuando estamos creando, sería algo así como menú, abro y cierro, y adentro iría un comando que abre y cierro o un menú ítem que abre y cierro. Entonces, primero hay que tener en cuenta que están en implementación. Segundo, son interactivos. Por ende, tenemos que, vamos a terminar colocando programación. Command tiene algo adicional, a diferencia de menú, ítem, o elemento de menú. Y es que Command puede ser un botón, un botón de radio o una casilla de verificación. ¿Listo? Por defecto siempre es botón. Igual que Button. ¿Listo? Y solo será visible si está dentro del menú. Mientras que Button lo podemos colocar tanto en formularios como por fuera. En fin. ¿Listo? Vamos a revisar todo esto. Entonces, a ver. Primero, vamos a revisar en kenayuse.com cómo nos va con la etiqueta menú. De entrada podríamos decir que casi, casi que es propiedad de Firefox. Es decir, ahí no hay mucho que decir. Todavía parece ser que otros navegadores están bastante reticentes con eso. Menú, ítem, yo creo que no nos va a cambiar los resultados. Ahí está. Y Command, ahí está. Parece que sí. Ok. Entonces, tenemos más soporte por el lado de Command. Si yo dijera, buzón, digamos, como eso es parte de los formularios, no hay rollo. ¿Listo? Así que Command es una muy buena opción si de pronto les interesa este tema. Bueno. Vamos a revisar acá. Entonces, decíamos... Vamos al código. Arranquemos con algo sencillo. ¿Listo? Vamos a colocar aquí ejemplo 1. Ustedes saben que normalmente nos quedan los ejemplos viejos arriba, pues simplemente para poder visualizar todo. Yo no creo que nos vaya a funcionar mucho la vista previa por el navegador. Porque este navegador que yo tengo aquí, justo aquí, es Firefox. Entonces, creo que nos va a tocar llamar el archivo directamente desde Firefox. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde dejo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde deja. Cuando se le haga clic, entonces vamos a hacer algo en JavaScript. Entonces, vamos a colocar un alert en donde haya un texto que diga... Hiciste clic. ¿Verdad? ¿Qué pongo en la mitad? Como texto. Entonces... Texto del botón de comando como tal. ¿No? Vamos a ver. Entonces, se supone que hago clic aquí y debería funcionar. Ahora, normalmente hay que esconder en el... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué...? No. Simplemente sabemos que no lo puedo abrir con este. Con este navegador. Entonces, tendríamos que mirar a ver en dónde... En dónde sí está. A ver si lo abro. ¿Ok? Aquí está abierto con este. Y dice clic. Hiciste clic. Ah, que no se me dibuja bien. Ahí hay bastante trabajo que hacer. Listo. Pero miren que... Digamos que está funcionando. Por lo menos, por ahora está funcionando. Ese es el primer ejemplo. Porque yo decía que se podía hacer con un botón. Porque finalmente lo podemos hacer con un botón. Mensaje. Mensaje 2. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo aquí? Actualizo. Miren que él ya viene como con su cajita gris y todo eso. Recuerden que todo eso lo podemos cambiar por CSS. Pero por eso es una de las primeras razones por las que tantos desarrolladores simplemente no les gusta el menú y el command. Pero habíamos dicho que esto no era solamente para este tipo de cosas. ¿Listo? Vamos a hacerlo de otra manera. Si quieren, en ese botón se puede colocar esta misma acción. No pasa nada. Aunque normalmente no la pongo así. No es muy semántico el asunto. Pero bueno. Clic 2. Hiciste clic. Perfecto. Entonces ya salimos del primer ejercicio. Vamos para el segundo ejercicio. Pero algo importante. Saquemos este tema completo. El botón puede tener varios tipos. Normalmente cuando uno dice quiero colocar un botón puede ser de tipo submit. Un input box de tipo gusto. No sé qué. Puede ser submit, reset o de tipo botón. Este es directo. Los comandos normalmente determinan el tipo de comando. Como yo no le digo nada aquí. Pues simplemente es un botón. Yo sé que no se ve como botón. Pero funciona como botón. Y el menú normalmente tiene unos comportamientos donde uno le puede decir es una lista, es una barra de tareas o está en contexto. Entonces vamos a revisar los otros ejercicios en contexto. Vamos a ver si me funciona. Voy a colocar una imagen aquí. Estamos trabajando en embebidos, sino en interactivos. Estamos trabajando con menú inter. Bueno, ok. Aquí se llama regalo.png. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, regalo.png. Vamos acá y decimos. Menú contextual. A ver si no sale. Digamos que voy a colocar dentro de un párrafo, tal vez una imagen. Entonces se llama regalo.png. Como suele ser costumbre. O comenzaron los vecinos. Ok. Como suele ser costumbre, esto tendría, no sé, regalo para el usuario. Listo. Es posible que tengamos entonces un ancho y demás. Ojo por CSS, pero lo voy a colocar aquí como para que lo veamos rápido. Un segundo que mi teclado vuelve a cambiar. Listo. T, 400 píxeles. No, 300 píxeles. Píxeles de ancho. Listo. Hasta ahí, digamos que esto es absolutamente normal. Ok. Si hago clic derecho, puedo ver la imagen, copiarla. En fin. Las opciones propias del navegador. Y me estamos usando una imagen. Vamos a tratar de hacer algo adicional. Y es que a esta etiqueta de IMG. Que por supuesto debería haber cerrado. Quiero colocarle un context menú. Y se va a llamar, no me acuerdo si me toca con las ponillas. Creo que sí. Regalo menú. Por decir alguna cosa. Voy a guardar. Vamos y miramos. Y aquí no ha cambiado. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos dicho cuál es el menú. Entonces, después de que yo hago esto. Yo podría decir. Vamos a hacer una cosa. Digamos que aquí tengo un texto de separación. Y todo. Una línea de separación. Voy a crear un menú. Este menú. Es de tipo context. ¿Vale? Y va a tener un ID. Y ese ID va a ser regalo menú. Es decir. Si yo aquí le estoy diciendo que este es tu menú contextual. Aquí le estoy diciendo que, de que está compuesto. Entonces. Vamos a poblar ahora ese menú que va a aparecer. Listo. Vamos a decir que necesito un menú ítem. ¿Ok? Ese menú ítem pues no tiene nada por dentro. Solamente los parámetros de configuración. Por eso. Ustedes es muy posible que los consigan. O que vean que hay gente que simplemente lo deja sin cerrar. Pero ya sabemos que es mejor abrir y cerrar. Va a tener un label. Que esto sería la opción del regalo. ¿Vale? O sea. O mejor dicho. Menú 1 del regalo. Es posible también. Que si yo quiero que haga algo. Entonces. Pues. Podríamos decir. Un clic. Vamos a utilizar el mismo alert. De siempre. Que con eso no tenemos que pensar mucho. Se hizo clic en la opción 1. Opción 1. Listo. Espero no haber dañado nada. No haber metido mal los dedos. Entonces. Damos clic derecho. Y me aparece el menú 1 del regalo. Puedo hacer clic. Y entonces. Va a pasar algo. Que es en este caso. Lo que colocamos aquí. ¿Ok? Ahora. Que si puedo tener otro. Vamos a ver. Vamos a crear otro menú ítem. También con otro label. Opción 2. Regaladísimo. ¿Ok? Ya sabemos que le podemos crear. Un clic. Y a partir de ahí. Todo lo que queramos. Vamos a actualizar. Opción 1. Regalo. Opción 2. Regaladísimo. Por supuesto. Si hago clic. Como no definí nada. No pasa nada. Pero si hago clic aquí. Sí. Listo. Vamos bien. Ahora. ¿Qué pasaría. Si yo necesitara un submenú? Pues podemos volver a abrir otro menú. ¿Ok? Y dentro de ese otro menú. Podría decir. Que necesito al menos. Un menú ítem. Ahora. Este menú. Que está aquí. Tendría que tener. Algo de texto. Para que se viera. Por lo tanto. En este menú. Que está aquí. Lo que voy a hacer. Es colocar un nombre. Voy a colocar aquí. Las super opciones. Así. Así lo voy a poner. Listo. Y aquí. Podría tener. Algo. Colocado. Ya sabemos. Que colocamos un label. Y que podría decir. Este es el submenú. Número 1. Y el onclick. Y demás. Voy a guardar aquí. Yo creo que. Acá. Clic derecho. Las dos opciones. Mis super opciones. Y aparece. Mis menú. De luna. O sea. Que podemos poblar todo eso. Por supuesto. Si hago clic por aquí. No pasa nada. Es diferente. Porque este es un menú contextual. De esta imagen. Perfecto. Ahora. Vamos a. Desar un poquito. Estaba probando una cosa. A ver si. Pronto me funcionaba. La mayoría de las cosas. No me estaban funcionando. Porque no están soportadas. Los navegables. Pero bueno. Vamos a hacer algo. Digamos. Que. Tengo un formulario. A ver. Digamos que aquí tengo un contenido. Listo. Tengo un contenido. Dentro de ese contenido. Antes de todo eso. Ocurre que tengo un formulario. No me importa ahorita. Digamos. El formulario. Lo que hace. En fin. Quiero. Quiero hacer algo más allá. Quiero que de pronto. Exista un input. Tipo. Creo que existe search. Ya debería estar. Ubicable ahorita. Vamos a ver si. Me lo dejan. Ok. Ahí está. Obviamente. Clic derecho. No me muestra absolutamente nada de eso. Pero. Digamos. Si. Si aquí. Antes de esto aquí. Esto no se hace así. Sino. Por el. Por el. Digamos. Por el apuro. De hacerlo ahorita. Entonces. Digamos que tengo. El botón de buscar. Es posible. Que yo le diga. A ese botón de buscar. A este input. Listo. Que también tiene. Un menú contextual. Entonces. Podríamos decir. Context menú. ¿Verdad? Y. Esto no lo he probado. Así que de pronto no me funciona. Digamos que quiero. Que. Se vaya al regalo menú. Vamos a ver. Que ya lo hicimos. Ok. Vamos a actualizar. Clic derecho acá. Y tenemos nuestro regalo menú. Es decir. Yo puedo también. Recuerden que esto no está pensado tanto. Para páginas web. Sino para aplicaciones. Podríamos tener una aplicación. En donde vamos a buscar. Sí. Y con el clic derecho. Poder definir. Si lo vas a buscar. Qué sé yo. En la base de datos 1. En la 2. En la 3. O con otras opciones. O mayúsculas. O minúsculas. O sea. Que este menú. Yo lo puedo reutilizar. Por eso es interesante. Entender este concepto. Entonces. Digamos. Que vamos a hacer. El otro. Recordemos siempre. Que estamos pensando. Es. En aplicaciones. Entonces. Por ejemplo. Vamos a decir. Toolbar. A ver. Digamos. Que quiero. Crear un. Menú. Listo. Este menú. Es de tipo. Toolbar. Ok. ¿Cuáles son los elementos. De este menú. Va a tener dos elementos. Digamos. Pensemos. Como cuando tenemos. El menú del navegador. Ok. Así. Archivo. Editar. Más o menos así. Entonces. Serían. Dos LIs. Digamos. Que vamos a hacer. Solamente dos LIs. Y uno. Sería editar. Y el otro. No sé. Archivo. Y el otro. Editar. Listo. Entonces. Dentro de este LIs. Dentro de este. Que está acá. Mi primer LIs. O sea. Que yo puedo. Utilizar. LIs. Dentro del menú. Sí. Sin necesidad de order list. O L. O U V. Listo. Pero bueno. Tengo mi primer. Elemento. Bueno. Finalmente. Se llama. Menú. Item. ¿No? Entonces. Dentro de este. Voy a crear otro menú. Un menú dentro de otro menú. Listo. A este. Le voy a crear un label. Que se llame. Por ejemplo. Archivo. ¿Ok? Y a este. Vamos a copiar esto. Digamos. Que va a ser. Edición. Vamos a ver. Aquí yo lo puedo. Llenar. De botones. O de comandos. ¿Ok? No hay ningún problema. Digamos que. Lo voy a hacer con botones. Dentro de este botón. Yo le puedo decir. Que va a ser. Type Button. ¿Verdad? Y que. Va a decir. Algo. Archivo nuevo. Y vamos a crear otro botón. Que se diga. No sé. Cerrar. Cerrar. Esos. Dos botones. Voy a crear. Otros dos botones. Allá abajo. Copio y pego. No es que vayamos a. A romperla ahorita. A hacer una aplicación. Copiar. Y digamos que esto sea. Pegar. ¿Ok? Pegar. Entonces. Voy a guardar. Voy a mirar como va todo esto. Así aparece. ¿Ok? Archivo nuevo. Y cerrar. Obvio. Si yo. Programo esto. En el onclick. En fin. Pues. Va a utilizar. Pero por CSS. Yo le puedo hacer un cambio. Puedo quitarle estos LIs. O sea. Estos. Estos punticos de viñetas. Puedo volverlos verticales. Horizontales. O como lo necesito. De manera. Que si estoy creando. Una aplicación. Se va a ver. Más o menos así. A ver. Les muestro por acá. Más o menos así. Es decir. La idea es que. Por CSS. Yo puedo utilizar. Los nombres de los primeros. Para crear estos desplegables. Esto es más o menos. Lo que se encuentra. En la documentación oficial. Del W3C. Se supone. Que debería poderse. Exprimir un poco más. El asunto. Pero lamentablemente. Como muchas de las cosas. Están. En implementación. Pues. Es difícil contarles más. Sin embargo. En su momento. De pronto. Actualizamos. Estos videos. Y pues. Bueno. La idea es esa. Que por lo menos. No le tengan miedo. Que sepan de qué se trata. Se pueden caer menús. Menús. De contexto. De barras de tareas. De tipos de comando. En fin. Y eso es todo. Así que. Incluso. Ay. Olvide de decirlo. Si yo defino un menú. También le puedo definir. Un atajo de teclado. Eso es interesante. Y está utilizado. Enfocado. Más aplicaciones web. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente menú. En el siguiente menú. En el siguiente video. Chao pues.